Bueno, pues en el fin de semana se consumieron muchísimas pizzas, fue el Super Bowl, también acaba de ser el Día de la Pizza. Es por eso que les traigo un poquito más de información sobre este alimento que es bastante popular y que ha logrado trascender fronteras, ingredientes y sabores. Fíjense que sus orígenes se remontan a miles de años atrás. De acuerdo con datos antropológicos, se cree que la pizza podría haber surgido en Grecia, Egipto o en el norte de África. Y aunque existen distintas versiones, la más certera indica que esta receta surgió hace dos mil años en el sur de Italia. En ese entonces se trataba de un pan plano recién horneado, una versión muy cercana de lo que hoy es este producto. Sin embargo, la pizza como tal, pues fue invento del italiano Rafael Esposito en el año de 1889. Esto en la ciudad de Nápoles y aunque ya existía en las pizzerías, este maestro pizzero la concibió exactamente como es en la ciudad.